bien chicos buenos días con todos en esta nueva clase de matemáticas vamos a ver estadística antes de esta clase hemos tenido dos clases donde hemos visto los términos que se usan en estadística población muestra variable cualitativa cuantitativa y la otra era lo de la tabla de frecuencia frecuencia absoluta relativa frecuencia absoluta acumulada de todo eso hemos visto el día de hoy vamos a proseguir viendo estadística pero esta vez chicos esta vez vamos a ver lo que hemos hecho en las tablas estadísticas lo vamos a pasar a un gráfico es decir todo lo que yo he ordenado organizado en una tabla de frecuencia lo voy a trasladar a un gráfico es decir la información que yo tengo resumida en una tabla también lo puedo resumir en un gráfico entonces hoy día de hoy y esos gráficos pueden ser distintos barras círculos no cierto líneas pero el día de hoy vamos a ver gráfico de barras verticales barras verticales bien gráfica de barras verticales bien que son estos gráficos son diagramas estadísticos que nos sirven para organizar organizar escuchen bien para organizar y consolidar datos cuando yo hago una encuesta lo que yo recojo son datos yo cuando una pregunta a ver qué tipo de gaseosa te gusta recojo datos me dicen coca cola enca cola pexi no sé yo recojo los datos y esos datos son valores que tiene la variable si la si la variable gaseosas los datos son coca cola enca cola y la y la persona me responde la muestra que yo estoy tomando me responde y entonces hasta ahorita hemos visto esto lo organizó en una tabla cuando yo coloco la tabla lo organizó acá voy a obtener conclusiones recuerdan que cuando hemos hecho tabla yo les hacía preguntas bien sobre la tabla lo mismo va a pasar ahora chicos lo mismo va a pasar de acá de la tabla vamos a pasar a los gráficos en la tabla que teníamos a ver vamos a recordar la variable es decir el dato por ejemplo por decir la gaseosa coca cola inca cola pexi cola otros por decir no y yo voy llenando los datos no voy haciendo el conteo por palotes y eso cuando el conteo de los datos eso se llama frecuencia absoluta luego cuando divido el dato se acuerdan chicos que había el total de datos n no n y luego para hallar la frecuencia relativa lo dividía pero bueno estoy acá lo voy a pasar a lo que se llama los diagramas de barras verticales observen no en donde en el eje horizontal chicos en el eje horizontal voy a colocar la variable en el eje horizontal voy a colocar la variable bien pexi coca cola pexi coca cola inca cola otros y voy a colocar la variable y en el eje horizontal voy a colocar a ver cuántos prexi cuantos prefieren pexi cuantos prefieren coca cola cuantos prefieren inca cola cuantos prefieren otros ahí voy a colocar la frecuencia no las veces de que las personas me han dicho que prefieren este tipo de gaseosa bien entonces esto es fácil simplemente trasladar la información de la tabla al gráfico de diagramas de barras a esto se llama barras voy a construir esta barra voy a mirar al costado chicos voy a mirar al costado si al costado tengo por decir 8 al costado tengo acá por decir 12 acá 10 y acá por decir 16 entonces yo voy a colocar allá que es 8 8 12 10 16 listo y de ahí puedo saber cuántas personas fueron entrevistadas sumo 26 26 más 20 46 personas fueron entrevistadas bien a cuánto prefieren pepsi 8 cuánto prefieren coca cola 12 cuánto prefieren inca cola 10 cuánto prefieren otra gaseosa 16 listo lo mismo que yo podía haber leído acá no 8 12 10 16 total 46 y acá pongo coca cola y calcola y todo eso es lo mismo chicos vamos a pasar a un gráfico vamos a pasar a unos ppt inmediatamente para que lo veamos mejor profesor una pregunta vamos a tener eso creativo hoy bien vamos a pasar al diagrama bien profesor vamos a hacer eso creativo no hoy día no perdón 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 hoy día no hoy día no silencio rosana rosana por favor ya bien vamos a ver diagrama de barras hoy día se hizo creatives por si acaso ya hizo creatives en todas las clases de matemática hizo creatives bien ahí está el diagrama de barras ojo eh esto de acá es plano bidimensional bi significa 2 bidimensional en el plano largo y ancho pero este gráfico está en el en el espacio tridimensional pero nosotros vamos a dibujarlo bidimensional ya bien a ver empecemos un diagrama de barras es una representación gráfica de sus los datos con sus respectivas frecuencias los datos vienen vienen a ser la variable las barras pueden ser horizontales verticales hoy día vamos a ver las verticales en otra clase veremos las horizontales bien hoy día vamos a ver las verticales a ver como les decía en el eje horizontal va a estar la variable que responde a los datos bien puede ser acá por decir a ver el curso favorito no mi curso favorito es tal 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 cuatro cursos le dan y ahí pongo la variable y acá la cantidad de alumnos que respondieron que vendría a ser la frecuencia la cantidad de alumnos que respondieron listo chicos así se grafica acá va la variable y acá la frecuencia bien listo ese es el diagrama de barras que ya les dije cómo es el proceso para dibujar se trazan las rectas no estamos hablando del plano cartesiano bien se ubican los datos en el eje horizontal se ubican los datos en el eje horizontal bien y también en el eje vertical en el eje horizontal se pone la variable con cada uno de los datos y en el eje vertical el número total de cada uno de esos datos sobre cada dato se traza una barra no lo que hemos visto la barrita hacia arriba bien listo chicos pasemos al siguiente ahí tengo un ejemplo miren cada uno de ustedes debe tener su tipo de sangre no alguno de ustedes sabe qué tipo de sangre tiene bien hay cuatro tipos de sangre A, B, A, B y O por ejemplo yo soy O, R, H positivo no sé cómo serán ustedes Valeria ¿por qué se apagó tu cámara? Valeria tengo dos profesor yo soy A positivo profesor yo soy O tengo dos ¿por qué apagan su cámara? profesor tengo dos mi cámara y el audio por favor no apaguen la cámara profesor yo soy O positivo ya listo entonces hacen una entrevista y seis responden a cuatro responden que tienen con un grupo sanguíneo B A, B uno y el grupo O que es el que más haya el que más existe en el mundo nueve total de datos total de personas que han sido entrevistadas veinte y acá lo grafico miren A llega hasta cuatro hasta seis perdón B llega hasta cuatro A, B llega hasta uno y O llega hasta O llega hasta bien hasta nueve ¿vieron chicos? fácil de graficar bien ahora vayamos bueno esto ya no esto vamos a vamos a dejar de compartir ya chicos le estoy volviendo a repetir todo vamos a otro PPT a ver este más bonito vamos a ver de los animalitos vamos a ver de los animalitos vamos a ver de los amigos amiga Lidia a la izaba ¿cómo resiste? ya ya a ver bien gráfico de bar bien continuemos vamos a continuar miren acá María tiene un establo donde una granja donde tiene animalitos se está observando ahí tiene animalitos si ustedes comienzan a contar miren cuántas vaquitas tienen cuántos caballitos cuántas gallinas y cuántas ovejitas no o chanchitos perdón chanchitos acá están los chanchitos las gallinas los caballitos y las vaquitas ya vamos a ver cuántas contó María María ha contado que tiene ocho vacas cuatro caballos diez gallinas y seis chanchos bien bien y luego lo va a graficar bueno no tanto esa gráfica a ver ahí está la gráfica miren chicos ¿cuántos chanchos tenía? subo hasta seis ¿cuántos caballos tiene? cuatro ¿cuántas vacas tiene? ocho ¿no? miro a mi costado miro a mi costado para saber cuántas tiene ¿y cuántas gallinas tiene? ¿listo chicos? esa es la manera como yo debo graficar colocando en el eje horizontal la variable en este caso cada uno de los datos chanchos caballos caballos vacas gallinas y acá pongo la frecuencia que es el número de veces que se repite el dato ya sabemos que la frecuencia es el número de veces que se repite el dato bien acá tengo otra a ver tengo un gráfico de barra ya dibujado pero de acá voy a sacar preguntas chicos bien acá que dice se ha hecho una encuesta para saber cuál es su comida favorita acá tengo papas fritas hamburguesas lentejas puré con salchicha cazuela que son las sopas carbonadas que son las parrillas y pizza bien vamos a hacer preguntas por ejemplo la primera pregunta es ¿qué muestra el gráfico? el gráfico me muestra la cantidad de niños que prefieren alguna de estas comidas bien la siguiente pregunta David Ríos ¿por qué no prendes tu cámara? David Ríos yo encuentro a alguien que no prende su cámara lo saco Bruno Cárdenas lo saco del aula profesor ¿me puede escuchar? ¿me puede escuchar? ¿me puede escuchar? por favor prenda su cámara o lo saco del aula profesor ¿me puede escuchar? ya lo prendí y soy negro Arancia ¿dónde estás? que no se te ve acá estoy David Ríos pero profesor no entiende que yo no puedo hacer nada mi cámara está en negra ya la prendí Bruno Cárdenas tu cámara Bruno a ver ¿qué pasa? ingresan tarde y no no prenden cámara bien a ver siguiente pregunta ¿cuántos niños fueron encuestados? miren chicos yo les aconsejo hacer siempre colocar el número que ven a la izquierda arriba por ejemplo acá es 5 acá es 8 1 2 6 3 y 7 y entonces yo puedo sumar fácilmente ¿cuántos niños fueron encuestados? 7 más 3 10 16 18 19 27 32 niños fueron encuestados ¿vieron? fácilmente yo puedo sumar ¿cuál es la comida favorita? el que está la barra que es más alta ¿no? en este caso es hamburguesas ¿no? la barra más alta me indica y la siguiente es ¿cuál es la que menos le gusta? la barra más baja en este caso las lentejas a ver si yo hiciera otra pregunta a ver ¿a cuántos más le gusta hamburguesas que carbonadas o parrillas? ¿a cuántos más le gusta hamburguesas que carbonadas o parrillas? ¿quién me contesta? 1 2 5 5 ¿cómo que 2? 5 1 1 ah no si 5 5 a ver ¿a cuántos más le gusta a cuántos más le gusta pizza que lentejas? a 6 6 ¿no es cierto? 6 6 a ver ¿a cuántos le gustan en este caso hamburguesas y pizzas? 1 1 a 1 a 1 ¿a cuántos le gusta? 8 15 15 15 se suma 15 15 15 ¿a cuántos le gusta cazuela que son sopas y papas fritas? a 11 a 11 ya entonces pueden ir infinidad de preguntas chicos ¿cómo le fue? ¿bien? ¿el primero, el segundo o el tercero? bien el primero el primero ¿no? el primero muy bien bien vamos a ir voy a compartirlo vamos a hacerlo más interactivo chicos para que no se duerman más interactivos nos vamos a uno más interactivo ¿ya? vamos a ir a algo más interactivo bien vayamos a algo más interactivo bien ¿qué cosa es el diagrama de barras? es la representación de valores como ya les dije de estadística en el eje horizontal aparecen los valores de la variable y en el eje vertical la frecuencia todas las barras cuando dibujen deben tener el mismo grosor y deben estar separadas bien chicos miren a cada un grupo de estudiantes se le ha preguntado el número de hermanos es decir que la variable es el número de hermanos que es una variable cualitativo no cuantitativa número de hermanos cuantitativa 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 cuando estuvimos estuvimos viendo animales era cualitativa ¿no? vacas chanches cualitativa bien miren chicos entonces yo trazo mi línea horizontal y mi línea vertical eso es lo primero que debo hacer luego los que tienen cero hermanos uno entonces yo voy a miren voy a llevar hasta el uno miren esto sería los que tienen no tienen ni un hermano una persona contestó que no tienen los que tienen un hermano uno entonces yo agarro y subo y subo hasta uno los que tienen dos hermanos cuatro entonces yo agarro y subo hasta cuatro los que tienen tres hermanos uno y los que tienen cuatro hermanos también uno yo pregunto ¿cuántos niños fueron entrevistados? simplemente sumo uno más uno dos más cuatro seis siete y ocho bien entonces esa es la manera como deben graficar bien utilizando barras verticales y llegando hasta la frecuencia que me está indicando pero yo le voy a hacer otro más interesante donde eso sí se lo voy a mandar este se lo voy a mandar y me van a hacer un trabajo ya en la tarea que les voy a dejar ustedes me van a hacer un trabajo pero profesor usted dijo que me va a dejar miren chicos acá yo tengo un gráfico pero vamos a empezar todo de acero esto se lo voy a enviar mira muevo esto este puntitos muevo lo vuelvo a cero miren chicos lo vuelvo a cero lo vuelvo a cero listo y me voy a esta tablita acá está la tabla yo voy yo puedo colocar acá el dato lo puedo cambiar acá dice deporte pero acá lo puedo cambiar puede ser gaseosa para ferida curso preferido no sé ustedes van a hacer de acuerdo al que deseen ya yo le voy a dejar una tarea por ejemplo acá es deporte la variable es deporte béisbol balonceto fútbol vóleybol y ciclismo a ver yo le voy a dar una cantidad de béisbol por ejemplo a lo que le gustan béisbol le voy a poner 6 ya a lo que le gusta baloncesto le voy a poner 12 a lo que le gusta fútbol le voy a poner 18 ya 18 a lo que le gusta fútbol le voy a poner 18 a lo que le gusta voley le voy a poner 10 bien y finalmente a lo que le gusta ciclismo le voy a poner 6 6 6 6 le voy a poner a ver chicos cuántas personas fueron entrevistados alguien me puede decir cuántos han sido a ver ahora lo puedo leer bien a ver ciclismo le voy a poner 4 lo voy a cambiar 4 bien yo leo 12 más 6 18 más 36 46 50 50 personas el total de personas que han sido entrevistadas es 50 50 personas bien vamos ahora a graficar porque eso me interesa entonces vayamos béisbol 6 entonces voy hasta 6 miren miren comienzo a dibujar hasta 6 no ya me pasé uno listo ahí están los 6 ahora lo de baloncesto cuántos son 12 voy hasta 12 jalo hasta 12 ahí está 12 ahora fútbol fútbol es 16 jalo hasta 10 perdón 18 jalo hasta 16 18 profesor si profesor usted dijo 18 ah no perdón 18 no 18 18 18 ahí está 18 luego los de voley cuántos son los de voley 10 10 jalo hasta 10 de abajo miren eso lo que deben hacer dibujar 10 y finalmente son los 50 ciclismo que cuántos es 4 4 ciclismo 4 me pasé me pasé me pasé a ver si he pasado ahí está listo bien chicos es fácil ya tienen su gráfico de barras graficado bien ahora yo les voy a hacer preguntas a ver vamos a hacer preguntas esta es la parte a ver Andrés Zelaya cuál fue el deporte que más practican los estudiantes fácil el fútbol el fútbol fútbol ya muy bien a ver Aranza Chukisuta Aranza Chukisuta sí cuál es el deporte que menos practican ciclismo muy bien a ver cuántos a ver Bruno Cárdenas y yo cuántos practican volei y béisbol Bruno cuántos practican volei y béisbol mirando la gráfica nada más 16 16 muy bien a ver Yasmín Soto cuántos practican cuántos alumnos más practican baloncesto que ciclismo baloncesto que ciclismo Yasmín Soto nueve 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 cuántos alumnos estudian perdón practican baloncesto que ciclismo ocho muy bien a ver Valeria Montesinos Valeria Montesinos cuántos más practican fútbol que béisbol fútbol que béisbol cuatro 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 a ver observen bien fútbol que béisbol ocho doce fútbol que béisbol ocho esa es la respuesta a ver a ver Matías Catón cuánto más practican fútbol que béisbol ocho ocho seis 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 a ver cuánto practican fútbol dieciocho cuál es béisbol béisbol seis doce doce seis no pueden leer una gráfica seis doce la respuesta fútbol dieciocho béisbol seis cuánto más practican fútbol que béisbol doce más profesor yo me confundí con voleibol y béisbol listo chicos vamos todos a ver prendan su micrófono chicos prendan su micrófono prendan su cámara a ver qué pasa ahí que no prenden su cámara vamos a ir ya chicos entonces esto yo lo voy a enviar de tarea donde ustedes me lo van a tener que que sacarle foto y enviarme lo que han hecho ya pero eso será dentro de las tareas que le voy a enviar bien chicos todos libro 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 página a ver chicos página libros de actividades o de aria libros de actividades hijo cuando utilizamos libros de aria solamente para que ustedes repasen libros a ver página no 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 página 83 página 83 página 83 página 83 página 83 vamos a responder página 83 ya chicos página 83 vamos a responder listo chicos página 83 la respuesta a ver voy a preguntar a ver chicos por si acaso el diagrama de el diagrama de barras verticales también sirve para la frecuencia relativa ya la frecuencia relativa chicos se acuerdan el h era igual a la frecuencia absoluta entre el número total de datos y eso se puede transformar también en porcentaje no multiplicando por cien por ciento listo chicos bien nos vamos a la pregunta número uno a determina el plato preferido a ver chicos que han puesto ceviche 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 muy bien ceviche que platos tienen la misma preferencia ají de gallina ají de gallina ají de gallina y lo hemos saltado muy bien cuantos más prefieren ceviche que seco de cabrito 4 personas 4 4 4 4 muy bien 4 personas muy bien ya pasemos a la siguiente página a ver siguiente pregunta ah ahí está la tabla de frecuencias representen en una gráfica a ver yo ahorita voy a decir que me señale lo que ha graficado a una persona tienen ahorita dos minutos para hacer la gráfica de barras profe página 83 verdad no ahorita ya estamos en 84 a ver voy a escoger a uno para decirle cómo ha hecho su gráfica lo pueden hacer a colores o de un solo color no hay problema pero usando regla pero usando regla no usando muñeca que lo es usando regla a ver la pregunta es cuál es su color preferido cuál es su color preferido bien cuál es el color preferido el negro y verde el negro y verde el negro y blanco el blanco el blanco 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 Profesor, su audio está apagado Profesor, su audio está apagado Profesor, su audio está apagado Renzo Cárdenas, muéstrame lo que ha graficado en la pantalla, quiero ver Renzo Renzo, muéstrame la pantalla Muy bien, no me responde Muéstrame lo que ha graficado Daniel Melo, muéstrame lo que ha graficado La primera pregunta, la A La A A ver, muéstrame, muéstrame, no veo la pantalla ¿Qué estoy haciendo? No sé, no sé, pero lo estoy haciendo Ya, a ver, Katy, a ver, muéstrame tu gráfica Muéstrame la pantalla, hija Muy bien, excelente, ahí está Ven que sí es fácil graficar Listo chicos, ya todo lo que está Ya, la pregunta B ¿Cuántas personas fueron las encuestadas? A ver, Marcela Medrano ¿Cuántas personas fueron las encuestadas? A ver, suma A ver, suma Es ahí, es ahí 80 ¿Cuánto? 80 No escucho, a ver, ¿cuánto? 80 80, no A ver, suma bien Sí, profesor A ver, Astrid Cortés ¿Cuántos son? Astrid 90 90, muy bien 90 fueron las encuestadas Sumen 15 más 25 más 20 más 20 más 10 90 Ahora, ¿cuál fue el color preferido? Ya lo dijeron, ¿no? El blanco ¿Y cuál fue el menos preferido? El menos preferido, ¿cuál fue? Plomo Plomo Chicos, lo demás lo van a responder Ya vamos al Socrative Ya, está fácil Vamos a ir todos Está fácil la prueba Porque en verdad Toda la clase Usted dijo que no iba a poner Socrative Ya, eh Sí, ah Ah, Andrés no va a dar No va a dar Socrative entonces Sí voy a dar, profesor Solo que usted dice una cosa y Andrés no va a dar Vamos todos a Socrative.com Ingresan Que yo voy a ingresar ahorita Socrative.com Suárez 2020, ¿no, profesor? Ya está Su audio, profesor Su audio está apagado Su audio se apagó otra vez Oh, ya está Hola Hola Su audio está apagado, profesor No, a la A que la siguiente No, a la Su audio está apagado Profesor Su audio está apagado No, no se escucha No, no se escucha No, no se escucha Sí, sí Ya Bien Vamos a empezar entonces Vamos a empezar la carrera espacial Uno, dos, tres Listo Empezó Coloquen su nombre A ver ¿Qué pasa? Ahí está David Ríos Yamin Soto Astri Cortés Ángela Navarro Aranza Chukisuta Alonso Rivas Tranquilos Contestes tranquilos Está fácil la prueba Valeria Montesinos Muy bien Daniel Melo Contestó la primera pregunta El primero que contesta Muy bien Daniel Melo A ver Lo demás falta ingresar ¿Dónde está la señorita? La señorita Que no ingresa La señorita Esteves ¿Por qué no ingresan los demás? Yo ingresé ¿De qué mil veces? ¿Por qué no puedo entrar? Ya, ingresen por favor Todo el mundo ingresa Yo no sé por qué no ingresan Muy bien Emma Se equivocó Angelita Navarro Bueno, sigue nomás hija Se equivocó Astri Cortés Muy bien Daniel Melo Estás bien Vas adelante Muy bien Daniel Melo Se equivocó Alonso Rivas Muy bien Se equivocó Bayron Chambillo Muy bien Muy bien Muy bien Yamin Soto Muy bien Cati Muy bien David Ríos Emma Ranzoni Tengan cuidado Está listo Muy bien Se equivocó Bruno Cárdenas No atienden bien la clase Chicos Tengan más Cuidado Corsor Está lento misocreative No carga bien ¿Me puede esperar un rato por favor? Espere que carga Todavía hay tiempo Que cargue Muy bien La segunda pregunta Alonso Daniel Melo Y Emma Ranzoni Vamos para la segunda Chicos A ver Faltan entrar varios ahí Falta entrar la señorita Esteve Falta entrar ¿Quién más? Aranza Contesta La segunda Están todos bien La segunda Están contestando Todos bien La primera Se han equivocado Varios Ya terminó Muy bien Daniel Melo 100% El primero Que termine Y llama Ranzoni 100% Eso es lo que deberían Si han estado atentos A la clase Haber sacado 100% Ya Aranza ¿Por qué no empiezas ¿Por qué no empiezas hija? Igual Bruno Se equivoco a Astrid Se equivoco a Aranza ¿Por qué no empiezas hija? En la primera Son los que más han equivocado En el eje vertical Yo no sé cómo Podrían haberse equivocado En la primera En la segunda Sí Todos hasta ahorita Están bien Todos han respondido bien Muy bien Renzo Ya voy a cerrar André André Ya voy a cerrar Aranza Responde la última Ya voy a cerrar Señorita Esteve Le estoy esperando Muy bien Aranza Solamente te equivocaste En la primera Renzo Te equivocaste En la última Al igual que Valeria Al igual que Marcela Y Astrid Que también Ya André Voy a cerrar André Voy a cerrar Las preguntas son No son tan André Voy a cerrar A ver Donde más se han equivocado Es en la primera Y en la última André Voy a cerrar André Diez segundos Y cierro André Diez Muy bien Espéreme 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 Que me falte la tercera Y ya termino Ya voy a terminar No te puede esperar Mucho tiempo Responde hijo Responde Ya voy a terminar Ya me salgo Para ver Por qué se han equivocado Tanto en la primera Y en la tercera En la tercera Se han equivocado Cuatro Y en la primera Se han equivocado Seis En la segunda Si todos han Ya Voy a cerrar André André Voy a cerrar Contesta André Contesta Que voy a cerrar Muy bien Vale Vamos a la prueba Vamos a la prueba Sí 100% Sí 100% Ya Vamos a la prueba A ver Por qué se han equivocado Tanto en la primera Ahí está Voy a compartirles Pantalla Chicos La voy a compartir Pantalla Para ver por qué se han equivocado Tanto en la primera A ver Ahí está Indicar Si es verdadero Falso Que la frecuencia Que se repite Un dato Se ubica en el eje O línea horizontal La frecuencia Se ubica en el eje Horizontal No En el eje No Eso es falso ¿Cómo Pueden haber puesto Verdadero? Eso es falso ¿Ah? En el eje En el eje Horizontal Se ubica La variable O dato Y en el eje Vertical Se ubicaba El La frecuencia A ver La segunda Si lo hicieron Todos bien Y en la tercera También ¿Cuál es la diferencia Entre los que practican Fútbol Y atletismo? Fútbol Practican A ver ¿Cuántos practican Fútbol? Voy a ver Fútbol Practican Ocho Y atletismo Practican Tres Ocho menos Tres Cinco Es la respuesta Ese verde Está en la mitad De dos y cuatro Era tres Cinco Algo sencillo Algo fácil Cinco Profesor Sí Cinco Era pues Ahí está la respuesta Sí Al final me di cuenta Que estaba en el medio Así que era tres Y pues ya lo resté Con el ocho Y ya Y me salió cinco Ya Listo chicos Ahora nos vemos Hasta el día de mañana Dios te bendiga Cuídense Yo no sé Yo no sé Ya voy a conversar Ya voy a conversar Y ya No 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 ¡Gracias!